Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. ¿Cuál es el día de hoy? ¿Longer? 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 Sí. Quiero agradecerles a... ¿No Anthony? Quiero agradecerles a... Pero sí, 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 sí. ¿Túes gratis? Sí, 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 sí. ¡Cállamos bien, chicos! ¡Que sé! ¡Fresistentes! ¿Muchas, chicos! Entre ti, por este día y por el día de la comida en la mesa. Muchas gracias por trabajar tan 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 fácil para poder ¿Está bien? Daniel, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora vamos a hacer una parte de la cruz. ¿Está bien? ¿Está bien? Perfecto. Déjame hacer una parte de eso. ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡No, es que sí salió bien! ¿Es que ha quedado bien ahora? No, sí salió bien. Ahora va a agarrar otra parte. ¡Una más! Es que si él le hubiera traído dos cámaras, ya no ocuparía la cena. Está bien. Está pelada. ¿Verdad que si trajeran dos o tres cámaras, si trajeran uno grabar algo? Pero es parte de él porque la perspectiva de la cena. Ok, listos. Ahí atentos, señores. ¿Está bien? ¿Está bien? Pero tiene que ser igual, ¿eh? Ok, listos. Ok, listos. Ok, listos. Ok, vamos a ir a la otra parte. Ok, vamos a ir a la otra parte. Ok, gracias, Señor, por este food. Y gracias por este día. Ok, don Daniel. Y también, gracias a Daniel for working so hard to be able to give us this bread and beans. Daniel, would you like to say something? Ok, and Daisy, would you like to say something? Ok, so now we're going to go ahead and do this kind of cross, ok? In one, two, three. In one, two, three. And now we dig in, guys. Let's bite the bread. A little bread, Daniel. A little bread. A little bread. A little bread. No, but it's good. But it's good, brother. No, that's good. It's normal. Take it, take it, take it. You're not focused on that too, Anthony. It's focused right there. And you're not focused on that bad. You're not focused on this bad, honey. And you're not focused on that bad, bro. No, you're not focused on that bad, honey. Yeah, I'm about to get yourself. You're not sure. But I'm doing nothing right a lot. You're not too bad. You're not. I'm not sure. They're going to tell you Estás loco en la cámara Tranquilito para ver Listo, acción Daniel, acción Así es No, mamá ¿Vale? ¿Quieres mamá? No, 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 no ¿Qué estás haciendo? Daniel, Daniel, Daniel No, 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 no Una mueblevita ahí, Daniel Una más, una última les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales no olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos asadón de palo y